Los migrantes han contribuido de manera extraordinaria a la economía y la grandeza de Estados Unidos sin importar su grado de preparación. Opinaron el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, y los excónsules José Ángel Pescador y Rubén Beltrán Guerrero. Los tres asistieron a la ceremonia en el Consulado Mexicano en Los Ángeles, el más grande de México en el exterior, que en este 2017 cumplió 131 años de haber sido fundado en la ciudad con el mayor número de mexicanos fuera de su país. México y los mexicanos somos indispensables para Estados Unidos, para California y para Los Ángeles. México y los mexicanos somos parte de la solución, no del problema. Y en esta solución los consulados juegan un papel muy importante. García de Alba, Pescador Osuna y Beltrán Guerrero se refirieron a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dos congresistas republicanos que busque eliminar medio millón de visas, poner tope a peticiones de asilo y establecer un sistema de mérito para visas basado en saber inglés y tener preparación. Pescador Osuna, quien fue en dos periodos diferentes titular del Consulado Mexicano en Los Ángeles. Dijo que el mandatario lleva varias propuestas y varias de ellas han sido revertidas como esperamos que ocurra con esta. Por otro lado, Guerrero Beltrán, quien ahora es embajador de México en Chile, también consideró que será muy difícil aprobar una ley como esta. México está trabajando en el Seno de Naciones Unidas, en la Agenda 2030, para lograr una declaración universal de los derechos del migrante y los derechos humanos en general. A la ceremonia también asistió el Consul de México en Los Ángeles de 1988 a 1992, Romeo Flores Caballero, y se entregaron reconocimientos a empleados del Consulado con décadas de elaborar en la representación diplomática. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.